Mere dilne, chungle y ani, tere te odiará Tuyo mere, na la tureta, tu pe meri hazara, jina merai Tuna tera, kime kara, tu kara etabara, mera vikar vintasara Tera, tu dila, toya, ja, na meri, ma tano, sa maja, ki, na tere bhi, na la teda, ji, Tuna, kime kara, mera vikar vintasara, tera, tu dila, toya, ja, na meri, Terenu, chale ke, duy ko khe, java, tu meera, pa ra, java, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!